Esta es otra canción de Mon Laferte Si llaman antes de ti Ya seremos que les guste Me puedes ver En mis pupilas No se pueden escoger La soledad La han ido recogiendo A tu mirada No le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida Y la muerte Que en el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Por cabez de ella Una decepción Un cita velado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cabez de ella No conocía el dolor De excepción No había nada Un cita velado oscuro de la luna Antes de ti Mi amor Me acuerdé al triste Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Valió la pena Todo, todo El conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Todo, nada De empezar Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Y la encilla del lado oscuro de la luna Antes de ti Ya no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti, mi amor Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos